Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. Amigos, si queréis suavizar e incluso eliminar las arrugas que nos aparecen aquí, en la zona alrededor de nuestros ojos, los ejercicios que os voy a mostrar en este vídeo te van a ser de grandísima ayuda. Pero antes de dar paso a estos ejercicios, os recuerdo que si cuando termine el vídeo os ha gustado, no olvidéis hacérmelo saber clicando sobre el pulgar arriba. Y si todavía no os habéis suscrito, no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que así YouTube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas. Uno de los signos más claros de la edad son las arrugas que nos aparecen alrededor de los ojos, también las bolsas que se forman aquí debajo, así como las ojeras. Con los ejercicios que te muestro ya a continuación, vas a ver un gran cambio entre el antes y el después de haberlo hecho. Por eso te recomiendo que te tomes una foto antes y otra después de haber hecho los ejercicios y verás qué gran diferencia. Como estos ejercicios los vamos a hacer con nuestros dedos aquí, alrededor de nuestros ojos, siempre es recomendable aplicarse un aceite o nuestra crema hidratante favorita para que los dedos se deslicen con más facilidad y sea pues mucho más agradable. Bien amigos, pues vamos a empezar. Mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser con estos dos dedos los colocamos, las yemas de estos dedos, en la comisura del ojo, donde suelen aparecer las conocidas como patas de gallo. Lo colocamos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a dibujar un ocho. Así, presionamos de manera suave, arrastrando suavemente la piel y lo vamos a hacer con las dos manos a la vez, en los dos lados a la vez. Así, de esta manera. No hay que presionar muy fuerte, sí que tenemos que sentir el ejercicio, pero lo vamos a disfrutar porque además de ayudarnos con las arrugas, nos es muy relajante. Lo vamos a hacer aproximadamente durante unos 20 segundos. Acompañadme amigos, venga, empezamos. Este agradable ejercicio, como adelantaba, además de ser increíblemente relajante, nos ayuda a tonificar la musculatura, la piel de esta zona. Nos ayuda a activar la circulación sanguínea, energética, linfática también. Proseguimos. Ahora vamos a hacer esto tan sencillo. Entre los dedos índices y pulgares vamos a agarrar las cejas y vamos a presionar muy suavemente desde un extremo hasta el otro. Así, tal y como estáis viendo. También en la zona del entrecejo. Y lo vamos a hacer unas 6 veces. Empezando desde el centro hasta el extremo externo. ¿Me acompañáis, verdad? Pues vamos a empezar. Esto tan sencillo nos está ayudando a suavizar las arrugas del entrecejo. Nos está ayudando a prevenir y a mejorar la caída del párpado superior. Nos está ayudando a deshinchar los ojos. Y por supuesto, esto nos ayuda también a prevenir la aparición, así como a suavizar e incluso eliminar las comentadas anteriormente arrugas llamadas patas de gallo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero por la piel de debajo y vamos a llegar hasta esta zona, donde se encuentra la comisura de los ojos. Mucho más suave porque la piel de esta zona es muy sensible, es muy delicada. Y vamos a ir dando pellizquitos muy, muy, muy suavemente hasta llegar aquí. De así, de esta manera como ya estáis viendo. 6 repeticiones. Insisto, muy suave. Empecemos. Mediante este ejercicio ayudamos a drenar los líquidos que aquí se acumulan, causando esas ojeras, causando esas bolsas debajo de los ojos. Activamos la circulación sanguínea también para, de esa manera, prevenir la aparición de arrugas o ayudar a suavizarlas e incluso eliminarlas. Y nuevamente este trabajo nos ayuda contra las patas de gallo. Proseguimos. Para el siguiente vamos a utilizar el dedo medio, la yema del dedo medio. Lo vamos a colocar aquí en este punto y, de manera suave, vamos a deslizarlo por debajo del ojo y luego no sobre el globo ocular, sino por debajo de la ceja. Así, arrastramos de manera suave. Ha de ser un movimiento agradable. Y esto lo vamos a hacer durante unos 20 segundos aproximadamente. ¿Me acompañáis, verdad? Pues vamos a empezar. Para los ojos hinchados, este ejercicio es ideal, amigos. Nos está ayudando a hacer un drenaje linfático en toda la zona. Nos ayuda con las ojeras, con las bolsas que se forman aquí debajo. Y al activar la circulación sanguínea, por supuesto, nos ayuda también con las arrugas que puedan aparecer en la zona de alrededor de los ojos. Para el siguiente vamos a necesitar los dedos índices y los dedos pulgares. Vamos a colocar uno aquí, en el extremo externo de la ceja, el otro un poquito por debajo del ojo, así de esta manera, en ambos lados. Y vamos a estirar así. No muy intensamente, pero sí que notemos que se estira un poquito esta piel, esta zona de aquí, donde aparecen las patas de gallo, ¿vale? Estas arrugas que aparecen aquí. Bien, pues vamos a hacer así. No estiramos muy fuertemente, pero sí que hemos de notar aquí el estiramiento. Lo hacemos durante unos 20 segundos. Venga, amigos, empezamos. Haciendo este sencillo gesto, estamos activando la circulación en toda esta zona, amigos. De esa manera, pues, nutrimos de oxígeno, de sangre, la zona donde aparecen las patas de gallo. Y estamos ayudando no solo a prevenir, sino a suavizarlas e incluso eliminarlas. El siguiente ejercicio es muy parecido al anterior, pero con una ligera diferencia. Volvemos a colocar aquí los dedos. Hacemos un suave estiramiento. Que sintamos que la piel se estira un poquito. Y ahora lo que haremos será... Cierro los ojos, manteniendo el estiramiento con los dedos. Y después, los abro bien grandes. Sí, durante aproximadamente unos 20 segundos. Venga, amigos, empezamos. En esta ocasión estamos fortaleciendo la musculatura, la piel de la zona de la comisura del ojo. También los párpados se están fortaleciendo para prevenir su caída. Es un ejercicio en el cual se siente el trabajo. Se nota cómo trabajan estos músculos. Mirad cómo trabaja el siguiente ejercicio, amigos. Muy potente para las arrugas que aparecen aquí, para las patas de gallo. Os va a sorprender. Tiramos de la ceja un poquito hacia arriba. La sostenemos. Sentimos cómo se estira toda esta zona. Y ahora lo que hacemos es, con la yema de los otros dedos, con estos dos, estos tres... Vamos simplemente presionando un poquito aquí. Así. Simplemente esto. De esta manera se intensifica un poco este estiramiento que estamos haciendo, pues, de tirar la piel con la ceja hacia arriba. Lo vamos a hacer unos 20 segundos en un ojo, o en un lado de la cara, y unos 20 segundos en el otro. Venga, amigos, acompáñadme. Empezamos. Vamos presionando con la yema de los dedos de manera suave. Pero solamente con hacerlo así tan suavemente se siente cómo se intensifica el trabajo. Fortalecemos la piel, fortalecemos la musculatura, incrementamos el flujo sanguíneo, el aporte de oxígeno. Nutrimos nuestra piel. El otro lado. Sirve de drenaje linfático para desinflamarnos toda esta zona. ¿Qué, amigos? ¿Qué os ha parecido? ¿Verdad que es muy sencilla esta rutina que acabamos de ver? Sencilla, pero muy, pero que muy poderosa. Hacedmelo saber en los comentarios, amigos. ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones? ¿Vuestra experiencia? ¿Habéis visto diferencia entre el antes y el después de hacerlo? Con una vez que lo hagamos, podemos ver diferencias. Por supuesto que sí. Pero hemos de ser constantes. Seamos constantes y hagámoslo cada día o cada dos días. Y así, pues, el resultado será mucho más evidente. En vuestros comentarios, muchos de vosotros me preguntáis. Iván, ¿cuántos años tienes? Pues mirad, a fecha de este vídeo, que hoy es 9 de abril del año 2023, actualmente tengo 47 años. Y diría que arrugas, por el momento, pues, no tengo. O si tengo, son muy poquito. ¿Será gracias a estos ejercicios? Yo creo que sí, amigos. Yo intento ser constante y ir haciendo, pues, alguna rutina de estas que os propongo, pues, porque los, por supuesto, pues, también me quiero conservar sin arrugas. Bueno, pues, os recuerdo que si el vídeo os ha gustado y os ha resultado interesante, no olvidéis hacérmelo saber clicando sobre el pulgar arriba y de compartirlo con todos vuestros amigos para que ellos también se encuentren sin arrugas alrededor de los ojos. Y ya para despedirme, pues, lo hago como siempre, de corazón, como ya sabéis, amigos, dándoos las gracias por estar aquí detrás, al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo y que os espero muy, pero que muy pronto en un vídeo nuevo. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos.